Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Araceli y el día de hoy te voy a enseñar a prepararte un tónico natural a base de patata o de papa para devolverle el brillo a nuestro cabello. Este es para cabellos negros o cabellos oscuros nada más porque lo oscurece bastante, ¿ok? Quiero que vean mi cabello ahora, me lo acabo de hacer de tratamiento, he dejado mi pelo secar al natural, por eso estoy con estos pelos de loca y estoy frente a mi ventana porque quería que vean un brillo real. Siento el ruido de los autos pero estoy con la ventana abierta para hacer la demostración. Bueno, como decía, mi cabello está secado al natural, yo no he utilizado planchas, podría haberlo hecho para que se vea todavía más brilloso, pero quiero que vean lo original, lo que es, ¿no? No es un cabello planchado sino secado con el vientecito de la raza guadalupe. Miren, así queda el cabello con un solo día de tratamiento y el tratamiento dura como un mes, pero quiero que vean el brillo. Este es mi pelo así original, ¿no? Es ondeado y ha quedado con un brillo muy, muy, muy bonito, muy potenciado el color negro a sabache, así que me encanta. Con este tónico también vamos a conseguir que nuestro cabello crezca mucho más rápido y también ocultar con el paso del tiempo esas odiosas canitas que nos empiezan a salir a partir de los 30 años. Ya saben, empieza a salir una por aquí, otra traicionera por acá y no nos vamos a teñir todo el cabello por dos canas, ¿no? O tres o cuatro. Entonces, con este tratamiento lo que hacemos es que las canas salgan mucho más lento y que nuestro pelo continúe de color negro por bastante tiempo, bastantes décadas, décadas, vamos a decir. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el video. Espero que les guste, así que comenzamos. Para comenzar a preparar nuestro tónico natural, vamos a necesitar dos papas, si es que tú tienes el cabello semicorto como yo. Si lo tienes más largo, haz tres papas. Si lo tienes hasta por la cintura, pues cuatro o cinco papas. Yo voy a usar solo dos. Esta la he cortado un poquito porque se estaba malogrando y no quería tirar esta patata. La quiero utilizar, así que solo le saqué el lado que estaba malo y lo que voy a hacer a continuación es pelarlas, ¿ok? Vamos a pelar las papas. Así, así, así. Miren, con este pelador, miren que rapidísimo las dejamos desnudas a las patatitas. Mientras tanto, en una cacerola vamos a poner a hervir litro y medio de agua. Cuando ya esté a punto de ebullición, vamos a poner las cáscaras. Esta patata, por si acaso, estaba lavadita. La he lavado antes de pelarlas. Vamos a dejar que hiervan aproximadamente unos cinco minutos, no hace falta más. Cuando hierva, lo apagamos y dejamos que se enfríe, ¿ok? Mientras tanto, estas patatas que las habíamos pelado, las vamos a cortar en cuadrados pequeños, trozos pequeños. Lo que queremos es que sean lo suficientemente pequeños como para que la licuadora los licue bien. Si no tienes licuadora, lo que puedes hacer es rallar las patatas. Y las agregas al agua de cáscara de patatas cuando ya has apagado la cocina y lo dejas reposar todo junto. Pero lo ideal es licuarlos porque así nos sale una mezcla más espumosa. Ya tengo aquí los cuadrados de papa y con un colador que le he puesto encima, vamos a agregar el líquido que acabamos de hervir con las cáscaras. Listo. Estas cáscaras las pueden tirar, ¿ah? Vamos a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Ven que queda mucho más espumoso si lo licuamos en vez de rallar la patata. Ahora en esta jarrita voy a colar nuestro tónico para que quede solamente el juguito de papa. Miren que cuánta espuma. ¿Eh? ¡Wow! Colamos bien todo nuestro tónico. Miren, salió medio litro de tónico. Ustedes se preguntarán por qué voy a desechar esto y esto no lo voy a aplicar a mi cabello. Es por una sencilla razón, que una vez que te aplicas esto en el cabello, esta patata, luego enjuagártela es bien complicado, no va a quedar bien, van a quedarte trocitos en el pelo. Por eso solamente usamos el líquido y esto que queda como un purecito lo desechamos. Esto no lo necesitamos. Es más, dentro de un ratito comenzará a ponerse negro. Este tónico es para aplicar inmediatamente, apenas lo preparas y ya está frío. No lo dejes reposando, no lo guardes porque esto se oxida y se pone negro. Ahora me he venido aquí al baño para enseñarles cómo nos vamos a aplicar este tónico. Yo tenía solo este atomizador, este spray chiquitito. Así que he puesto un poquito del tónico aquí. Si ustedes tienen un atomizador más grande, pues acabarán más pronto. Y si no tienen nada como esto, pueden usar algodones, copos de algodón. Con eso van a remojar el tónico en el algodón y también se lo pueden aplicar. Pero con el atomizador es mucho más fácil. Y lo que tenemos que hacer es ir hacia las raíces con el cabello que esté a punto de ser lavado. Todavía tiene que estar sucio, digamos. Y comenzamos a aplicar la mezcla por todos lados hasta conseguir que esté todito nuestro cabello mojado. Toditito, ¿no? Por todititas las raíces. Ya vamos a hacer esto con toda la cabeza. Puedes dividirla en secciones. Esto es como un colorante natural. Por eso que solamente es indicado para cabellos oscuros o cabellos negros negros. No lo pueden usar las rubias ni las castañas porque les oscurecería el cabello. Lo voy a atar y le voy a poner un gorrito para que haga efecto el tónico unos 15 minutos o 20 minutos. Si no tienes ese gorrito, te pones una bolsa en la cabeza. Ya tú sabes cómo funciona esto de la cuarentena. Tenemos que ir con los recursos que tengamos en la casa. La forma de aplicárselo es cada vez que se van a lavar el cabello. No me digan cada cuánto. O sea, si tú te lavas un día sí, un día no, pues lo haces ahí. Si lo haces a cada día, pues cada día. La cosa es que sea el día que te vas a lavar el cabello, ¿ok? Durante un mes y verán cómo su cabello se comienza a poner más negrito, más negrito. Ya saben que la patata se oxida y de por sí se pone negra. Eso es por algo, ¿no? Listo. Voy a esperar los 15 o 20 minutos un poquito que haga efecto este maravilloso tónico. Esto es un tinte, un colorante natural. Siempre las canas aparecen por falta de melanina y con esto nos lo devuelve. Hace que vuelva a salir melanina. Por eso es solo recomendado para las morenas. Como dije, además, como la patata o la papa tiene almidón, absorbe la grasa extra que pueda tener el cuero cabelludo. Por eso es importante también que sea con el cabello sucio. Porque si tú ya tienes pelo seco y está recién lavado, lo vas a resecar más. Tiene que ser con el cabello sucio antes de lavarlo. Entonces solamente va a nivelar la grasa. No te la va a quitar toda tu grasita por completo. Porque tampoco queremos eso, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Luego me voy a meter a la ducha. Uso mi shampoo y mi acondicionador de preferencia. El que quieran. Y lo dejo secar al natural. Nada de planchas, chicos. Por favor, nada de planchas. Tienes que dejar secar al natural. Luego lo peinan y veremos los resultados. Ya. Espero que este tónico les sea muy útil. ¿Quién no tiene un par de papas en el verdulero de su casa? Por favor. Esta receta es pro cuarentena. Acá cualquiera la puede hacer. Es muy económica. Entonces, por favor, si se lo hacen. Yo quiero ver cómo les queda el cabello. Por favor, etiquétenme en mis redes sociales para verlas. Para darles un like también a su foto. Y nada, nos vemos en un siguiente video. No te vayas a ir sin suscribirte. Sin activar la campanita. Para que YouTube te recuerde cada vez que subo algunos de mis nuevos videos de recetas. De vlogs. Ahora estoy haciendo en vivos también de vez en cuando. Así que para que no te los pierdas. Te quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.